Y muy preciso, perdón, no como yo, muy preciso la colocación de los jugadores. Guerrero, era un buen sitio para el disparo, y ha marcado Morientes. El rechace lo recogió al disparo de Guerrero, y Morientes a los 30 minutos abre el marcador. 1-0 para España, gol de Morientes, su noveno gol en 10 partidos internacionales. Un disparo de Julen Guerrero en la frontal del área, con un rebote, que salió muy alto, y sin embargo el portero Oat no reaccionó a tiempo. Se confió en exceso, y eso hizo que la aparición de Morientes se convirtiese en el primer gol. Ahí lo vemos. El portero por adornarse en el lanzamiento de Guerrero, ha tardado en levantarse, más que nosotros cuando tenemos que madrugar. No iba mal tampoco el disparo de Guerrero, iba con mucha intención. Iba bien, pero seguramente era factible, no llegó de frente a la jugada al final, no al principio. Eso es a veces lo que comentamos de Morientes, hace mucho más daño ahí. La pelota rematada por Luis Enrique, no había salido, efectivamente, y el gol de César. Miraban los jugadores israelíes por si cuando Luis Enrique volvió a rematar, había salido la pelota, no, el juez de línea salió rapidísimo para el medio campo. Y el 2-0, minuto 37. Ha marcado este hombre, César. Y ya tenemos un amigo en el equipo israelí, el portero Oat, que es increíble que con la talla que tiene, que debe medir más de 1'90, le haya pasado ese balón por encima. Ha medido absolutamente mal las dos veces que ha salido. Además yo creo que el remate de Luis Enrique entraba. Lo que no sé es cómo viene a tapar tan rápidamente este primer palo. Primero porque hay un compañero y segundo, porque desde ahí es muy difícil que Luis Enrique al primer palo le haga gol. Pues César, que marcó frente a Chipre. De nuevo Echeverría. Con un contrario, el balón de Echeverría, Raúl. Atrapó Raúl el balón despejado por el guardameta Awad. Y el 3-0, minuto 6, de la segunda parte. El disparo con el recurso de la puntera de Echeverría lo volvió a dejar muerto dentro del área. El portero Awad. Y ahí el remate con el interior de Raúl. Que pasó por debajo de la pierna del defensor y por debajo del brazo del portero. Aquí vemos... Ahí el despeje. Claro, no acompañó su despeje hacia el exterior de la portería. Lo dejó en el área y por ahí suele aparecer un contrario. Y si ese contrario es Raúl, pues a sacar de centro. Pues 15 goles lleva Raúl en sus 27 partidos internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!